Buenos días a todas y a todos. Comenzamos la Comisión Plenaria de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana. Comenzamos con el primer punto, que es la aprobación del acta de la comisión celebrada el pasado 5 de febrero. ¿Alguna modificación? Pues si no hay ninguna intervención, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 3. En el punto número 2, que es la inscripción y variaciones de las asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues si no hay ninguna urgencia, queda concluida la comisión plenaria. Gracias.